Llamas, sonico, nuestro país no pasas a Ecuador Arriba el zorrito, arriba el zorrito, arriba el sol, arriba el zorrito ¡Saltamos, saltamos, salimos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, salimos! ¡Arriba el zorrito! ¡Gracias! 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 Salta el descanso ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡aaa ahora! ¡ee-eh!" ¡No, Nicolás! ¡Pues y cruces! 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 ¡No, Nicolás! ¡Pues y cruces!